El próximo jueves 15 de junio llega a CENFER la octava edición de Foro Salud con el tema central Salud Inteligente. Será un espacio de relacionamiento con empresarios del sector salud y actores claves de la cadena de valor. Es muy importante porque es traer estos nuevos avances en ciencia para el sector salud, para seguir fortaleciéndonos y no dejar de caer la fama que hemos tenido siempre los santandereanos de tener un clúster de salud de excelente calidad y de ser pioneros en todas temáticas de generar salud para todos los colombianos y exportar salud al resto de países de la región. Las inscripciones estarán abiertas sin costo en www.camaradirecta.com Sección Eventos para Empresarios. ¡Los esperamos!